Más bien yo creo que de alguna forma la acusación es definitivamente parte de todo este tinglado que se está armando de amedrentar a la fiscal de la nación desde diferentes ángulos. Ella ha hecho algo que es más valiente, se ha expuesto, y que no ha hecho por ejemplo el presidente de la república, se ha expuesto frente a una periodista que no ha tenido ningún problema en hacerle las preguntas duras, ¿no? Como las que por ejemplo tú podrías hacerme a mí o hacerle tú a ella, ¿verdad? O sea, enfrentando y diciendo su verdad. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, muy bien, estamos conectados aquí en exitosa la voz de los que no tienen voz. Bienvenido al programa, yo quiero comenzar por lo que ha pasado hace unos momentos, y es esta denuncia constitucional que ha presentado la bancada de Perú Libre contra la fiscal de la nación, Patricia Benavides. ¿Cuál es su opinión de sus colegas, de sus compañeros del Congreso de la República? Bueno, definitivamente la bancada de Perú Libre en general, Perú Libre y sus allegados, siguen realmente apoyando al presidente sin importar qué, y ese apoyo de carácter político tiene diferentes manifestaciones. Una de ellas es su particular interés hoy en día en relación a la fiscal de la nación, porque evidentemente están asistados, porque la fiscalía que tiene como tarea fundamental buscar la justicia, perseguir la verdad, un trabajo creo yo notable, a pesar de las amenazas, a pesar de todo, viene actuando y tiene de alguna forma, si se quiere, acorralado al presidente, porque hoy en día hay evidencias que solamente un ciego o alguien que no quiere ver, pero que no quiere ver de ninguna manera, puede negar. Ahí están las anotaciones en la libreta de la señora Jennifer Paredes, el hecho de que le encuentren sellos, están todas las transferencias, están los pavos hechos por los hermanos de la primera dama, cuando en general no son personas con recursos. O sea, en realidad, creo yo que eso explica esta decisión, digamos, de la bancada de Perú Libre, de buscar una concesión constitucional contra la fiscal de la nación. Así es. El día de ayer ella dio una entrevista para un medio nacional, y yo he visto la entrevista completa, y son tres cuestionamientos, ¿no? Uno sobre la remoción de la fiscal Bersaber Revilla, por el caso de su hermana, Emma Benavides, que según la información, ella cobraba coimas, ¿no? A los narcotraficantes. El otro caso es los Coyos Blancos del Puerto. Ella ha respondido bien claro sobre eso, que es una reestructuración. No es que este caso se haya archivado. Y otro es el tema de los títulos universitarios que ella ya lo respondió. ¿No considera que sería positivo que vaya la fiscal para que explique sobre el caso de su hermana de una forma más clara? Sería positivo que algo se cortó. A ver, a ver, voy a repetirle la pregunta. ¿Sería positivo que la fiscal vaya, así como va el premier, van los ministros, que vaya la fiscal también para que le explique a todo el Congreso y el país el caso de su hermana, la fiscal, o no, la exfiscal, Emma Benavides? Pues sí, mira, en general lo que aquí tenemos es de repente algunas restricciones porque hay todo un proceso en marcha, ¿no? Más bien yo creo que de alguna forma la acusación es definitivamente parte de todo este tinglado que se está armando de amedrentar a la fiscal de la nación desde diferentes ángulos, ¿no? Ella ha hecho algo que es más valiente, se ha expuesto, y que no ha hecho, por ejemplo, presidente de la República, se ha expuesto frente a una periodista que no ha tenido ningún problema en hacerle las preguntas duras, ¿no? Sí, sí, sí. Como la que, por ejemplo, tú podrías hacerme a mí o hacerle tú a ella, ¿verdad? O sea, enfrentando y diciendo su verdad. Creo que todos hemos sido, digamos, testigos de que la fiscal, ha respondido con solidez y con convicción a este tipo de cuestionamientos. Pero sí, mira, de repente sería buena idea que vaya ante la Comisión de Justicia o por el estilo, que se le invite y que ella haga unas aclaraciones. Pero no nos olvidemos que en todo caso esto es parte del arsenal político que tiene el presidente y sus allegados, ¿no? Comenzando con el Partido Perú Libre, para contrarrestar el curso de la justicia. Es por eso que se lo digo, porque cuando yo he entrevistado aquí, pues en el programa Los Ronderos, siguen que la fiscal y su hermana. Cuando he entrevistado aquí en el programa a Guido Bellido, la fiscal y su hermana. Entonces parece que se vuelve una especie de libreto que todo el oficialismo repite. Entonces, si la fiscal es mucho más clara, considero que se podría dejar de lado ese argumento de que la fiscal, junto con el Congreso de la República, con una parte de la prensa, quiere abacar al presidente Pedro Castillo, como lo que usted dice, hay hechos y hay indicios, ¿no? Y es una lectura que deberá hacer ya el Poder Judicial. Yo quiero seguir, por favor, con el tema de los ministros, porque la semana pasada fue el premier Aníbal Torres Vázquez y también se cogió de una leguleyada, ¿no? Porque a él se le llamó para que explique por qué estaba llamando a que la población se levante y él dijo, no, yo hablé en condicional. Y se cogió de ese argumento del condicional cuando todo el mundo escucha los mensajes que tiene el premier Aníbal Torres Vázquez donde nos separa y es donde yo no estoy de acuerdo, la separación y sobre todo, pues, esas heridas que tenemos en el país siempre se van tocando y se van asusando. Pero no ha habido censura. O sea, fue, se pasó, pero sin censura, no se impulsó una censura contra el premier Aníbal Torres Vázquez, ni tampoco contra el señor General Varado. Sí, mira, yo, como tú sabes, soy un congresista. No tengo el poder, digamos, de decidir sobre todos los demás, ¿verdad? Y soy responsable de mis propios actos. De mí dependiera. Hace rato que hubiéramos censurado al señor Aníbal Torres sin que importe si es una bala de plata, de cobre o de lo que sea, ¿no? Sinceramente yo creo que el señor Aníbal Torres es una persona dañina para el Perú. Dañina porque justamente por lo que tú acabas de decir, porque todo el tiempo lo que hace es dividirnos, separarnos, entre blancos y no blancos, entre ricos. El Perú hoy en día es un país tan diverso, ¿no? En lugar de crear puentes con la oposición, se la pasa haciéndose muy inteligente, muy gracioso, como él tiene siempre la última palabra, ¿no? Esa es la ventaja, digamos, que tiene como premier, ¿verdad? No es una persona que le haya hecho bien al país, de ninguna manera. No hay una sola... Por ejemplo, la única tarea que se le encomendó, que estaba en sus manos, que era el tema de Repsol, por ejemplo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Eso estaba... Esa es su responsabilidad. Él tendría que haber negociado con Repsol. ¿Qué hizo? Nada. Porque lo que se trata no es de gobernar, no se trata de gestionar absolutamente nada. Es simplemente el señor Aníbal Torres y su séquito, o los ministros, digamos, que están ahí como fuerza de choque. Lo único que hacen es pretender defender lo indefendible, defender al presidente Castillo, con todo tipo de no argumento, ¿no? Así que nada, mira, yo estoy, como te digo, aquí en Trujillo, me encuentro con gente de todo tipo, de todo color, de toda condición, que te dice exactamente lo mismo, ¿no? Presidente Castillo, si usted quiere un poquito al Perú, ¿no? Un poquito nada más, renuncie, renuncie. Pero bueno. Bueno, sin embargo, hay un sector... Eso es el de la esperanza del volvo, creo. Así es, bueno, pero hay un sector que sí apoya al presidente Pedro Castillo, según las últimas encuestas, su popularidad, su situación va subiendo, y es que él tiene la estrategia de estar viajando al interior del país y también de recibir a gremios dentro del Palacio de Gobierno, haciendo promesas que yo espero de corazón que las pueda cumplir. Sin embargo, yo sé que usted es un parlamentario no agrupado, yo sé que no hay un respaldo de una bancada, es usted, pues, una voz, una de 130 parlamentarios. Pero, ¿cuál es su lectura realmente de la intención que tiene el Congreso de la República? Porque también seguramente escuchará que la gente dice cierre del Congreso, porque ven que solo hay fiscalización, pero no hay mucha cobertura sobre los proyectos de leyes que hacen, o que deberían hacer. Sí, primero que nada, déjame tocar lo último, ¿no? Quienes expresan cierre del Congreso expresan en sí mismos un profundo sentimiento antidemocrático. En una democracia representativa existe balance de poderes. ¡Exitosa! Ok, más bien me parece tremendamente irresponsable y cero democrático que, por ejemplo, se lancen este tipo de llamados y el presidente esté al lado sonriendo o el premier esté al lado sonriendo, ¿no? Cuando lo responsable de parte del jefe del Estado o del primer ministro tendría que ser educativo y decirle a aquellas personas que dicen cierre el Congreso, decirle no. La democracia exige balance de poderes. Evidentemente, el Congreso de la República no es popular, su trabajo es complejo, no es necesariamente transparente, hay intereses muy particulares. Los partidos políticos en general no representan realmente los intereses de la ciudadanía. Tenemos una democracia imperfecta que necesita ser mejorada, pero la forma de mejorarla no es cerrando el Congreso. Si no pasaría lo que estuvo pasando, por ejemplo, durante el tiempo que estuvo cerrado el Congreso por el señor Vizcarra, que ahora sabemos que es un codimestro, ¿no? Pero así con todas las pruebas y, sin embargo, él se atrevió a cerrarlo porque, claro, sabía que se le venía la noche encima, ¿no? Y en esa ausencia de control pasa absolutamente todo. Ahora, dentro del Congreso, en realidad, si, por ejemplo, hubiéramos vacado al presidente, el Congreso de la popularidad, el presidente aumenta, pero ha aumentado de 22 a 25%, más o menos. Eso significa, si lo volteas, que hay un 75% de peruanos que dicen, no, este gobierno realmente no nos representa. Y tú me dirás, pero lo mismo sucede con el Congreso. Sí, pues, pero con una pequeña diferencia, que hay que comparar papas con papas, camotes con camotes. Entonces, comparemos al presidente del Perú con los otros presidentes de América Latina y te das cuenta que ese es el único que es, mejor dicho, creo que ocupa el último lugar. Inclusive Maduro es más popular, imagínate, con toda la carencia de Venezuela. Éxitosa. Es más popular que el presidente Castillo, ¿ya? Ahora, si comparamos los congresos, seguramente el camino del Congreso peruano no está muy bien porque, como te digo, hay una crisis de la democracia en el Perú. Yo creo que... El latinobarómetro, lo dice muy claramente, los peruanos no confiamos en los peruanos. Tenemos un instinto antidemocrático. El Perú es uno de los países donde con más facilidad se puede dar un golpe ejecutivo, es decir, a los descarra, ¿verdad? Tenemos mucho que hacer porque la democracia, desafortunadamente, no le ha servido a una gran mayoría del país, que como lo que yo estoy viendo aquí en Trujillo, por ejemplo, en el porvenir y por allí, si está por llegarles la electricidad, no hay títulos de propiedad, no hay agua, hay agua carísima, la seguridad es un desastre, pero para eso justamente se eligen a los gobiernos, ¿no? Eso es lo que yo quería decirle, por favor, parlamentario Anderson, porque yo creo que la gente desconoce un poco cuál es la función que tiene el poder ejecutivo y cuál es la función que tiene el poder legislativo. Mucha gente dice, ¿por qué el Congreso no se ocupa de la educación? No se ocupa de las vías, de construir colegios, y no entiende que hay una función que es legislar, representar y fiscalizar, y es el poder ejecutivo el que tiene el dinero para hacer la construcción, para crear programas sociales en favor de la población. Sin embargo, el discurso del presidente Castillo es que el Congreso es el que no aprueba las leyes para estas promesas de campaña, para estos anuncios que están ahí, pues sus leyes simplemente en las mesas de las comisiones y que no se aprueban, que no se aceleran. Por favor. Mentira, claro. Eso es lo que agradezco, porque aquí estás haciendo un poco de educación cívica, ¿no? Efectivamente, el papel del poder legislativo es muy distinto al poder ejecutivo. El poder ejecutivo, por ejemplo, tiene un presupuesto... ¡Exitosa! En algunos momentos, ¿de qué será? ¿142 mil millones de soles o algo por el estilo? O sea, recursos para poder dar solución a los problemas más inmediatos de la ciudadanía existen. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno nacional, por ejemplo, ¿cuánto ha ejecutado? Nada, o prácticamente nada, ¿no? Entonces, los colegios siguen sin agua, sin electricidad, sin internet. La salud, mira, hoy día el corresponsal, por ejemplo, de la revista The Economist, publica en Twitter y habla sobre el fracaso de la salud durante el gobierno del presidente Castillo, con millones de vacunas que están por expirarse, porque ¿dónde está, digamos, la campaña de seguimiento para que los chicos tengan su tercera, su cuarta dosis? No hay. O sea, no hay gestión, porque lo que tú tienes es básicamente un gobierno que está solamente interesado en defender al presidente de todas las señales, indicios y evidencias de corrupción alrededor de su familia y alrededor de los principales funcionarios y ministros de este gobierno. Así es, pero lo que me preocupa es que este Congreso, en vez de fiscalizar los asuntos de fondo, estamos ocupados en el tema político y yo hablo de la salud. Yo no entiendo cómo hasta ahora no se ha citado al ministro de Salud, Jorge López, para ver el tema de la viruela del mono, que somos el tercer país en el mundo, junto con Estados Unidos, que es inmenso, y con Canadá, que es igual de inmenso. Somos el primer país en América Latina. Entonces, yo no entiendo porque estamos concentrados en el tema político y no en el tema de fondo, como la salud y como la economía. Y lo que ha dicho Kurt Burneo, por favor, ahí entro yo a su campo, que es usted, pues, un economista, que según una columna que le he escrito en el diario financiero Gestión, estamos a muy poco de una recesión, que nos explique cuál es su plan de contingencia para evitar llegar a eso. Hasta ahora no he leído ningún tipo de citación a estos ministros que menciono. Sí, a ver, mira, a ver, lo que sucede es que uno puede decir, mira, lo fundamental es que le preguntemos a cada ministro, ¿no es cierto? Pero, sinceramente, el principal problema es de carácter político. Lo quieras o no, porque ya te acabo de decir, tú tienes... A ver, el ministro de Trabajo, ¿en acaso trabaja? Cuando estaba de ministro de Cultura, ¿trabajaba en Cultura? O sea, pasó de todo, ¿no? Y no hizo absolutamente nada, pero sí, 24 horas al día saliendo a defender al presidente donde sea, ¿no? El señor Salas. La ministra de Trabajo igual, el ministro Chero, ahora otro portastandarte, digamos, defensor a capa y espada, digamos, de las denuncias que hay con el presidente. El presidente ya no solamente tiene a Benji, ahora tiene todo esto Avengers, ¿no? Este, digamos, detrás de ellos. Entonces, el problema finalmente es político. El problema es que a este gobierno le cuesta al país, ¿no? Yo he calculado más o menos unos 20 millones de dólares diarios. Diarios. Cada día que está el señor presidente en el gobierno nos cuesta unos 20 millones de dólares. ¿Por qué? Porque en lugar de estar creciendo a 6%, ¿no? Como máximo, según las palabras del señor Cluburneo, creceremos pues 2,5 o 3%. Entonces, ahí hay tres puntos porcentuales del Producto Bruto Interno que no estamos produciendo. Y mira, y lo repito y no me voy a cansar de repetirlo porque la ciudadanía tiene que entender estas cosas. Cada punto del PBI, en el caso peruano, son 2.400 millones de dólares. Entonces, tres puntos del PBI que podríamos estar produciendo sin hacer nada, fíjate, ¿ya? Y no lo estamos haciendo, son 7.200 millones de dólares que el país deja de producir. El año pasado salieron del Perú 9.000 millones de dólares. Salieron por primera vez en décadas, ¿no? Porque todos los años entraban dinero al Perú. Esta vez salieron 19.000 millones de dólares. ¿A dónde se fueron? Se han ido a Miami, se han ido a Madrid, se han ido a Colombia, se han ido a Ecuador, porque implican inversión que no se está haciendo en el Perú. Entonces, ¿entiendes por qué digo yo que el problema finalmente es político? Que este gobierno no genera confianza. El señor Púrbulneo, por ejemplo, nos dice, sí, es un tema de confianza. Entonces, yo digo, bueno, si se trata de generar confianza, ¿por qué no empieza, por ejemplo, por derogar los decretos supremos que protegen a un sector que es absolutamente minoritario en el Perú? Mira, hay 17 millones de personas que constituyen lo que se llama la población económicamente activa, pero hay 13 millones de peruanos que están en informalidad, 13 millones de peruanos que no tienen seguro, que no tienen absolutamente nada. ¿Y cuál es la preocupación de este gobierno? Bueno, los intereses de los sindicalistas, ¿no? ¿Cuántos sindicalistas hay en el Perú? No llegan a 200 mil, ¿entiendes? Entonces, las prioridades están totalmente invertidas porque este es un gobierno que se mueve con esa lógica asambleísta, sindicalista, de buscar, digamos, niveles de protección para el presidente. Así que, no, es una lástima realmente lo que está sucediendo en el país. A mí me da mucha pena por los jóvenes que de la noche a la mañana que ganaba en un país que crecía con todas las deficiencias, porque hay que decirlo también, yo ya lo dije hace un ratito, ¿no? El modelo económico peruano, el capitalismo a la peruana ha sido medio salvaje, ¿no? Y ha dejado demasiada gente atrás. Y eso hay que corregirlo. Pero se puede hacer, se puede hacer. Pero no, no, pero cuando tú tienes un gobierno, pues, que quiere gestionar, que quiere ejecutar. Bien, congresista, Anderzo. Siete ministros del interior. ¿Qué vas a poder tú exigir, digamos, algo de seguridad? ¡Exitosa! Bien, gracias por su opinión. Gracias por la lectura de lo que viene ocurriendo. Yo solamente quiero finalizar con una pregunta que siempre nos cuestionan las personas que nos llaman. ¿Cuáles son sus proyectos de leyes? ¿Cuántos ya va presentando? Porque siempre lo decimos, ¿no? Es un año de gestión del presidente, pero también un año de gestión del Congreso. Y si podría ser muy resumido, por favor, porque sabe que el tiempo es valioso. Con todo gusto, con todo gusto. Yo soy autor de dos leyes aprobadas por el Congreso. Una, la ley de pago de facturas PYMES a 30 días, que debería beneficiar a millones de empresas PYMES, de manera que si no les pagan a 30 días, a partir del día 31 pueden cobrar intereses, ¿no? Por el no pago de esas facturas. Una ley que, por ejemplo, fue aprobada en noviembre del año pasado, pero que me tomó siete meses de trabajo para que le dieran el reglamento. Imagínate, el gobierno del pueblo, para el pueblo, para el pueblo, me puso todo tipo de trabas para una ley que definitivamente es en beneficio de la grande mayoría. Mi segunda ley, la acaba de observar el señor Burneo, una ley aprobada en el Congreso, una ley que yo trabajé con el MEF, con el propio MEF, que es una ley para poder, de alguna forma, manejar o disminuir las expectativas inflacionarias por el tema de mi especialidad, de economía, bajando los fletes de manera temporal de una serie de productos que nosotros importamos y que de alguna forma implican importar inflación. Yo tengo otros siete proyectos en marcha que están en diferentes comisiones y soy un solo congresista. Bien, muchas gracias, Carlos Anderson, congresista de la República. Muy buenas noches. Feliz lunes. A usted. Hasta luego.